¿Beliza Klug lapida a Jefferson Farfán y se burla de él y de su dinero? Melissa Klug ha utilizado sus redes sociales una vez más para lapidar al padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán, con quien tiene demandas legales porque aún la foquita le debe más de 10 mil dólares a la madre de sus hijos. Ella utilizó sus redes sociales para enviar este extenso y polémico mensaje. El que tiene paz interior es porque seguramente utiliza el amor para solucionar todos sus problemas. Sé que para nuestra sociedad el significado del éxito es el dinero, el poder, la belleza. ¿De qué te sirve tener todo esto cuando no te tienes a ti mismo, cuando eres incapaz de disfrutar nada? ¿Cuando necesitas seguir llenando con objetos todos tus vacíos? ¿Cuando no puedes estar en soledad ni por unos momentos contigo mismo? ¿De qué puedes servir todo lo material cuando vives con ansiedad? ¿Cuando se apodera de ti el temor y la falta de respiración? Fue el polémico mensaje que Melissa utilizó en sus plataformas. ¿Qué es lo batón orgullosa de que su hija sea como ella? Samara lo batón sin duda alguna le falta una tuerca en la cabeza. Y esta vez se mostró sumamente orgullosa que su hija, Siana, fruto de su relación con Yona, sea igual que ella al cantar una canción con bastante interpretación. Pues según Samara, su hija va a ser una futura juarguera, como si eso fuera algo para estar orgullosa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.